Lady Gaga interpretará el himno nacional en la toma de posiciones Joe Biden como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero, en una ceremonia que celebrará la diversidad del país y en la que también participará la latina Jennifer López, informó este jueves su comité de inauguración. Biden y su vicepresidenta Kamala Harris jurarán sus cargos el miércoles 20 de enero en la escalinata oeste del Capitolio. Lady Gaga ha estado involucrada en la campaña electoral de Biden, así como Jennifer López, quien apareció en un video electoral de apoyo al demócrata junto a su pareja Alex Rodríguez.